Mira este tremendo árbol, es el árbol real de navidad, wow, mira que hermosura Y este de acá es el original, mira está llenecito de piñas, que hermoso Fíjate, ves, puedes ver estas piñas, mira Este es el auténtico, el verdadero, el que te venden y le ponen esas piñitas que parecen de madera Este es el verdadero, mira lo grande que puede ser Está tupido de estas piñas Realmente impresionante Bueno, espero que puedas verlas Yo acá estoy impresionadísima Estoy en un lugar donde dicen que el lobo se saluda con el zorro Es un lugar solitario En un lugar que está más escondido en Alemania Pero bueno, espero que te encante Yo me he quedado pero anonadada con este árbol tan hermoso Au fíjense Yo me he quedado pero anonadada con este árbol tan hermoso Y yo me he quedado con este árbol tan hermoso Y yo me he quedado con este árbol tan hermoso Y yo me he quedado con este árbol tan hermoso Y yo me he quedado con este árbol tan hermoso Y yo me he quedado con este árbol tan hermoso Y yo me he quedado con este árbol tan hermoso Y yo me he quedado con este árbol tan hermoso Y yo me he quedado con este árbol tan hermoso